hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores antes que todo quiero ponerle que el investigador de la universidad califica un poco profesional a quienes cuestionan los resultados de la encuesta el investigador dijo que es poco serio de legitimar la encuesta de opinión oscar picardo analista e investigador social llamó esta mañana poco serio a y poco profesional a los sectores que pretenden de legitimar los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada por la universidad francisco gaviria cuando se entra a este tipo de observaciones que afecta a la reputación y el trabajo científico que hacemos desde años me parece poco serio y poco profesional dijo picardo en la entrevista de encuentro del canal tvx la universidad francisco gaviria en su encuesta de opinión da una intención de votos de 68.4 por ciento al presidente de la república en allí bukele y otorga de 58 a 60 diputados al partido nuevas ideas y en su muestra municipal también le da el gane al partido cian picardo aseguró que estos sondeos de opinión pública se realizan en territorio con métodos científicos y no con datos que transfieran terceras personas a la a la casa de estudios superiores como quienes hacer cree como quieren hacer cree la oposición a lo cual el señor picardo dijo nosotros presentamos encuestas ni para desmoralizar o sea nosotros no presentamos encuestas ni para desmoralizar a nadie ni para celebrar a nadie son los datos y si vamos hacia el pasado inmediato del 2018 nosotros venimos proyectando una realidad que ha incidido con lo que ha sucedido en las urnas recordó por su parte también tan el pastor mencionó ayer por la noche un espacio de entrevista pulso ciudadano que la estrategia sigue la oposición política es de mentir las encuestas de opinión pública que vaticina los resultados favorables para el presidente de la república y para el partido nuevas ideas tarea pastor afirmó que en las encuestas de opinión reflejan el sentir de la población y el descontento hacia los partidos tradicionales y es por eso que promueve cambios en su dirigencia y acciones dijo la señora tania pastor también la tania pastor por aquí encontré un vídeo déjeme ponérselo creo si lo pongo por acá si lo tengo acá donde está la pastor dice que evidencia como los gobiernos anteriores fortalecieron a las pandillas veamos lo que dijo de las pandillas son estándares internacionales que ya los recogimos en el salvador en la lecar y el financiamiento del terrorismo es una situación muy grave y eso es lo que hacían los gobiernos anteriores entonces no se podía tener un resultado si lo que había era un fortalecimiento de las estructuras eeuu los declara enemigos del estado los declara crimen crimen organizado y pasan a ser terroristas internacionales nuestra sala en el 2014 los declaró terroristas nadie se los pidió pero los declaró terroristas desde entonces ya tenían más herramientas legales el problema es que aquí ya se había intentado hacer una reforma por el 2004 en donde se considerara delito pertenecer a la pandilla es decir lo que ahora se hizo pero hubo bloqueo legal en ese momento porque no había cohesión interinstitucional entonces qué es lo que sucede ahora se hace delito nuevamente y por ese delito se han capturado a muchas personas que en la narrativa de algunas organizaciones dicen que son detenciones ilegales pero que en mi opinión no lo son vaya también los chayoteros de méxico metidos por cierto los defensores de los pandilleros desde méxico dicen que les están quitando la vida a las pandillas y que es injusto e inhumano que metan al ser cop a los pandilleros pero nunca dicen nada de su país como siempre los metidos que no saben y lo que no saben lo inventan vienen a salir en defensa de las pandillas de los angelitos que los están tratando mal que la cosa no es así veamos lo que dicen estos sin oficio miren ya van a ver los defensores de los angelitos esto es desde mexico ejecutivo de cristo sal y david morales jefe de justicia transición a transicional de cristo salvi en el estudio no es director ejecutivo de bienvenidos los dos gracias alejandro terminaron un estudio un reporte sobre el estado de excepción y lo que significa en cuanto a violaciones graves a derechos humanos documentaron lo que está ocurriendo al interior de las prisiones donde llevan a muchos o a la mayoría de los detenidos por este régimen el régimen de bukele pero a costa de que bienvenidos que encontraron que han documentado bien hemos documentado y verificado que el régimen de excepción que tiene mucho bañan en el estudio no a bullock es director ejecutivo de cristo sal y david morales jefe de justicia transición a transicional de cristo sal bienvenidos los dos gracias alejandro terminaron un estudio un reporte sobre el estado de excepción que significa en cuanto a violaciones graves a derechos humanos documentaron lo que está ocurriendo al interior de las prisiones donde llevan a muchos oa la mayoría de los detenidos por este régimen el régimen de bukele pero a costa de que bienvenidos que encontraron que han documentado bien hemos documentado y verificado que el régimen de excepción que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y legalidad pues ha servido para la instalación de una política de detenciones arbitrarias masivas es decir detenciones sin que obedezcan a la a una causa legal sin orden judicial bajo allanamientos ilegales bajo malos tratos por llamadas anónimas simplemente o porque la policía tuvo cuotas de detención y que una vez han sido confinados en centros de detención son sometidos a torturas colectivas que están generando ya muertes bajo custodia del estado alguien algunas hemos probado inclusive violencia física como producto de las torturas hasta septiembre hemos verificado 185 casos y bueno ya es una herramienta sistemática de violaciones a los derechos humanos completamente ilegal pero que además cuenta con la complicidad de un poder judicial que bukele ha sometido debido al desmontaje del estado de derecho que pues estuvo previamente este haciendo el régimen del salvador observamos también capturas o sea indiscriminadas camiones de ganado entraba a comunidades y soldados y policía subía gente sin necesariamente revisar si quiere sus documentos de identidad entonces ha producido ese efecto de tener docenas de miles de personas actualmente en centros de detención sin acceso al poder ejercer la defensa sin acudir a la protección judicial y sometido como dice david a torturas prácticas de torturas sistemáticas y hay elementos también que que generan dudas como investigaciones periodísticas vaya ahí pueden ver ustedes como estos metidos vienen a querer meter sus narices en nuestro querido país de salvador este metido de jefe de justicia transnacional de cristosal y el otro dice hemos visto cómo agarraban a la gente por docena obvio maje estamos bajo un régimen de sección y donde van detrás de los delincuentes al acaso para estos todos los que están en el mega penal en el seco todos son inocentes o nombre es bonito ir a hablar a otro lado a chambriar andar de metidos poniendo en mal al gobierno sin darle las estadísticas verdaderas de lo que pasaba en nuestro país antes de que el presidente en allí bus que le llegara al poder porque nunca se quejaron de los homicidios indescontrolables que se vivió en el 2016 2017 y 2018 de 2018 porque estos chayoteros con chayoteros metidos que van a llorar a otros chayoteros en méxico porque no se pronunciaron en esa ocasión ahora les duele ahora les arde ahora no les parece que hayan atacado a que hayan tocado a sus angelitos a sus amiguitos porque será porque será que siempre cuando alguien está haciendo lo bueno lo critican y aquel que está haciendo las cosas malas le aplauden y lo pone como ejemplo la señora zaira nava que trabaja en cristos al también recuerdo que ella le echaba flores a sánchez serén decía que era un honor trabajar con alguien que hablaba puras coherencias y con presidente que estaba haciendo cosas buenas para el país dijo la señora naina de cristos al ahora actual trabajador de cristos al entonces para que vean ustedes como los chuchos o los perros están atacando de otro lado pero nada les sirve por aquí tengo otro vídeo donde hicieron ladrando estos inútiles investigaciones periodísticas e incluso investigación de una fiscalía del distrito este de nueva york que han demostrado la existencia de negociaciones de bukele con la cúpula de pandillas sin embargo existe ya un estado de terror penal donde no hay garantías para las personas donde no existe división de poderes donde el judicial y otras instituciones de contrapeso democrático han sido cooptadas ya por el poder de la presidencia inclusive ahora tenemos un escenario de reelección inconstitucional de bukele entonces se ha perdido el estado de derecho y el salvador volvió como en los años 80 a ser un país que sistemática y masivamente viola los derechos humanos y que ha instalado la tortura como política se ve complicado si no es que imposible que las propias autoridades del salvador sean llevadas ante la justicia en el salvador pero si este tipo de reportes lo que ustedes documentaron puede ir a organismos internacionales en primer lugar el informe trata de dar lugar a la a la perspectiva de las poblaciones afectadas y en segundo lugar buscar justicia que sea afuera o dentro del país qué tipo de testimonios han logrado recabar bueno que las personas son sometidas a diferentes modalidades de tortura torturas de posición golpizas golpizas de bienvenida golpizas en los conteos diarios choques eléctricos algunos casos de asfixia mecánica torturas torturas por colgamiento entre otras son prácticas que no mirábamos desde los años 80 pero que ahora ha implantado el gobierno bukele datos que se quedan ocultos no salen en esos spots que tanto presume no el gobierno del salvador imagínese la magnitud del fenómeno estamos hablando de 72 mil personas que han sido detenidos así arbitrariamente entonces eso genera un un temor todos sabemos en el salvador que hoy por hoy denunciar ejercer una voz crítica en su comunidad o a nivel nacional implica algún tipo de consecuencias increíble pues ahí está el reporte ok estos son activistas políticos activistas políticos que siguen diciendo que es inconstitucional la reelección del presidente naiv bukele son tan brutos tan tercos y se lo vamos a repetir una y mil veces la reelección no es inconstitucional pasmado porque la reelección la da el pueblo no la da el presidente ni la asamblea legislativa el presidente lo que va a hacer es postularse como candidato entonces deben de decir no a la candidatura al presidente naiv bukele no tienen que decir no a la reelección porque la reelección la legitima y la da el pueblo cuando salimos a votar a las urnas somos nosotros quien damos quien quitamos y ponemos quien reelegimos o no entonces estos activistas políticos dicen que hoy la gente tiene miedo mentira porque no hablan del apoyo que tiene este régimen de sección porque no hablan de las cosas verdaderas sino que van a llorar a poner queja y que importa que importa donde vayan a llorar simplemente no pasa de ahí su opinión no tiene incidencia ni tiene poder su su a sus críticas destructoras contra el gobierno porque la gente simplemente los tiene como títeres y chambrosos y mentirosos están diciendo que tenemos testimonio a dónde está la prueba a cualquier más pueden agarrar y decirle mira de si esto y decir lo otro pero dónde están las pruebas técnicas el informe técnico esto es lo que son unos chambrosos no su informe no es técnico sino que es un informe de chambrosos verdad bueno ahora bien pueblos salvadoreños fíjense de que a cambiando un poquito de tema al parecer va a mire aquí se lo va a poner lo que dijo tania pastor mire se lo voy a poner mire oigan lo que dice tania pastor para estos que dicen de la reelección mire legislativa pero se han quedado estancados en el tema de la presidencia de la república con una narrativa permanente de de acusar de ilegítimo algo que no es cierto que es completamente falso la posibilidad de inscripción del candidato naiv bukele para tener un segundo periodo presidencial continuo por habilitación jurisprudencial de la sala constitucional y que por lo tanto lo que les queda después de las lecturas de todas las encuestas es decir que las encuestas están equivocadas y que le están apostando al al voto a las personas que no se han manifestado por ningún partido político pero según la encuesta de la gavidia pues sumamos las abstenciones con los votos nulos y con todos los partidos políticos juntos y no no alcanzan a hacer competencia para el partido oficialista tanto para la legislativa pero se han quedado estancados en el tema de la presidencia de la república con una narrativa permanente de de acusar de ilegítimo algo que no es cierto que es completamente falso la posibilidad de inscripción del candidato o sea sus narrativas caen en saco roto porque el pueblo salvadoreño conoce realmente la clase de lacras que son esta oposición ni modo en este tema tiene hay dos cosas o o llora o se contenta una de dos y que la retórica o la estrategia que han agarrado para supuestamente desgastar al gobierno criticando y diciendo que es inconstitucional no les ha servido al contrario es como que ellos mismos se estén poniendo la soga en el cuello porque quien pidió la reelección fue el pueblo el soberano el mismo pueblo que les da de hartar a ellos a los de la oposición quien va a dar la reelección el pueblo que va a ser presidente nomás postularse como candidato y que a que le tienen miedo a ellos la oposición le tienen miedo a los cambios que ya empezaron para quedarse en el salvador le tienen miedo a que el buquelismo se esté extendiendo en américa latina le tienen miedo a que el presidente todos los meses se posiciona como el mejor presidente del mundo le tiene miedo a que el salvador se ha convertido en referente en materia de seguridad ahora nuestro país ha cambiado ya no es el mismo los otros chambrosos diciendo que la gente tiene miedo cual miedo pura casaca pura paja el pueblo al contrario está agradecido con lo que con lo que el presidente en allí porque él está haciendo ahora le va a poner un vídeo donde daniela ortega se le volteó a gustavo petro y miren el dictador nicaragüenza daniel ortega arremete contra gustavo petro refiriéndose prácticamente a él como basura y recordándole su pasado veamos este vídeo por favor regálame su like para este vídeo por favor quiero referirme a quien es hoy presidente de colombia si fue guerrillero increíble fue guerrillero y guerrillero víctima de las campañas de los gobernantes proimperialistas en colombia donde a todos los movimientos guerrilleros que surgían que surgían desde el las fuerzas armadas revolucionarias colombianas encabezadas por quien nunca retrocedió y murió en combate el comandante manuel marulanda vélez a quien tuve el honor de poner en el pecho la orden sandino en las montañas de colombia esos son los imprescindibles los otros se convierten que nos vieron en en basura y después de lucha que ellos encabezaron como petro donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate dando la batalla por corazón por conciencia por dignidad Bueno, luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis, un estado que está lleno, está lleno, sí, de bases militares del imperio yanqui. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas Petro para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? Y el otro, Petro, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que le encabezó. Para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que le encabezó, ha traicionado esa sangre. Demostra a Petro que tenés algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tenés allí en Colombia. En un estado fallido, como se dice, donde asesinan todos los días, todos los días, asesinan estudiantes, asesinan maestros, asesinan campesinos. Todos los días, todos los días tenemos las noticias. Lo mismo, lo mismo pasó en El Salvador. El FMLN traicionó al pueblo. Llegó al poder, tanto que criticaba a la oligarquía de El Salvador, a los ricachones. Lo mismo le pasó al FMLN. Maestro, le dije que es una vergüenza a Gustavo Petro. El que critica al presidente Nayib Bukele. Lo mismo. Muchos guerrilleros cayeron en combate luchando bajo la bandera del FMLN. Ya cuando llegaron al poder, les gustó la vida de la oligarquía. Les gustó la vida cómoda. Vieron el billullo, vieron el billete y dijeron de aquí somos. Se olvidaron de sus excombatientes. Se olvidaron de aquellos que dieron su vida por luchar con ellos. Así de traicionera es la izquierda en Latinoamérica y en El Salvador. Así son de corruptos y traidores. Que media vez llegan al poder, se olvidan de quienes nos pusieron en el poder y quienes combatieron con ellos en los tiempos de guerra. Así que siento como que estaba describiendo al FMLN. ¿Sí o no? La misma, la mismo hizo el FMLN. Bueno, señores, ahí está. Daniel Ortega arremete y lo llama basura a Gustavo Petro. Le llama estado fallido y que es una vergüenza de América Latina. Vaya, chucho no come chucho y si come chucho no come mucho. Pero aquí chucho con chucho se atacan. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, ahí lo espero. Búsqueme como La Neta SB. Así que ayer hicimos un en vivo que se tituló Alerta Máxima en el Ejército del Salvador. Búsqueme ahí, todos los días seamos en vivo, no te lo puedes perder. Nos vemos en otro video y debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Aquí, debajito de aquí, les dejaré el enlace de mi segundo canal. Aquí abajito, ahí exactamente, les dejaré el enlace. Nos vemos en otro video y ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos!